¿Aún no tienes tu olla caldera de 15 cuartos? ¿Qué esperas? Es momento de que lo puedes adquirir. Sabes que este producto está valorado en más de $462 dólares, sin embargo ahorita está en un superprecio y lo que es interesante es que no se encuentra en nuestro catálogo lo que la hace única y exquisita. Así que este hermoso caldero en tu corazón puedes cocinar hasta un caldo de mariscos, un pozole, un menudo, un caldito de pollo, un caldito de res, lo que tú desees. En este recuerda que las bebidas sanas que son de 5 capas y se ven accesibles cuentan con su volvulita que puedes cocinar normal, al vapor, con agua, sin agua, con aceite, sin aceite y también tiene un modo silbato que te va a separar cuando la comida esté hirviendo. Así que ¿qué esperas? Es momento de adquirir tu almuerzo caldero. Sabes que este es un producto que no se encuentra nuevamente como te digo en el libro, así que está perfecta. También, debido a que estaba vestida de 5 capas, hace que la comida perdure en el tiempo caldita. Te voy a poner un ejemplo. Si tú cocinas a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, ve a hacer tus quehaceres, ve a la tienda, ve a hacer lo que quieras, regresas entre 2 o 3 horas y la comida la vas a encontrar todavía en la caldita. ¿Quieres saber si es cierto lo que te estoy diciendo? Lo único que tienes que hacer es comprarte un hermoso caldero para que de esa manera lo puedas comprobar por ti mismo. Así que adquiere esta hermosa ollita por únicamente $225. Ya no vas a pagar $462, vas a pagar solamente $225. 10 pagos de $22.50, pagos súper accesibles. Así que llámanos, estamos para servirte y no te olvides que solamente es en esta semana porque se nos acaba esta promoción. Cuídate mucho y nos vemos mis amores en el próximo video. ¡Hasta pronto!